¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a girar un poquito las cartas, tengo solamente 2750 fichas ahorita, pero pues, a ver si corro con suerte. Algunos de ustedes me dijeron que con 1000 fichas se llevaron a muerte McBlood, con una estrella, con dos estrellas, fueron muy afortunados. Y yo quiero ver si yo también tengo esa suerte. Y ya si aquí nos toca algo guapo en los cofres, yo siento que no nos va a tocar nada, ¿no? Pero si aquí no nos toca algo guapo, posiblemente en los cofres sí. O sea, vamos a ver dónde tenemos suerte hoy, ¿no? Y bueno, me manda por aquí. Se ríe, ¿eh? Se ríe mi novia de las tonterías que estoy diciendo. Por favor, Makoto, tú con suerte, ¿cuándo has tenido suerte? Bueno, tuve la suerte de conocerla y pues, la verdad, creo que ahí se me fue toda la suerte del mundo. Y pues, encontré a la chiquita ideal. Y bueno, vamos a ver, que me estoy saliendo del tema. Vamos a girar por aquí a muerte McBlood. Vamos a ver si nos toca algo guapo. A ver, vamos a ver si nos sale muerte McBlood a las primeras fichas, a las primeras cartas. Solamente cuesta 200 al comienzo, pero después va incrementándose. Ya saben que para llevarte a muerte McBlood asegurado, o sea, si te toca en la última carta, necesitarías gastar 23 mil fichas. Lo cual es prácticamente imposible y no pienso gastar gemas por aquí. Así que bueno, si me toca a la primera carta, estaría muy feliz. Pues no. Estoy viendo que no. Y estaba aladito. Estaba aladito. Pero esto, recuerden lo que es solamente una animación, ¿eh? Gente, no hace falta ni siquiera que pongan cámara lenta o que pongan, pues sí, su celular en cámara lenta, como algunos. Luego aconsejan a otros, malaconsejan ahí en Facebook y dicen, bueno, yo lo puse en cámara lenta y me tocó en la carta que decía. No, pues no. Eso no pasa. Esto simplemente es una animación y ya Social Point o el juego mismo, ya sabe qué monstruo o qué carta te va a tocar en la siguiente tirada, por así decirlo. Y hagas lo que tú hagas. Vuelves a apagar tu teléfono, le quitas el Wi-Fi, lo que sea. Este, te va a seguir dando la misma carta. Así que ya está programado. Y bueno, pues vamos a ver si está programado que me toque muerte McBlood. Pues estamos viendo que no. Treinta y cinco mil de oro y pues esto es muy triste, ¿eh, gente? No tengo nada de suerte aquí en Monster Legends, al parecer. Trecientas cuarenta ya toca la siguiente tirada y otra vez se quedó aladito, ¿eh? Aladito de muerte McBlood. Venga, voy a tratar de seguirlo con la mirada. Bueno, este no porque no lo vi. Bueno, un cofrecito de reliquia de plata. Ni tan mal. Y ahora sí, lo voy a seguir con la mirada, ¿eh? A ver, atentos, atentos. Uy, no. Pues no se puede, ¿eh, gente? Sinceramente. Pero como les digo, esto solamente es una animación. Y me tocó una runa de nivel cuatro. Fua. Quiero las gemas, quiero las células de Gretchen, quiero muerte McBlood. Pero no lo que me está tocando. Me está tocando basura. ¿Dónde está mi muerte McBlood? Solamente una tirada más, gente. Una tirada más y se me acaban mis fichitas de ahorita. Y pues espero lograr llevarme a muerte McBlood. Porque si no sería muy triste. Venga, vamos allá. Pues no, no me salió muerte McBlood en estas tiradas que hice. Y pues yo creo que ya era justo que me hubiera salido. A muchos de ustedes, como les digo, me estuvieron pasando imágenes que les tocó a la primera, a la segunda tirada. Pero yo no. Yo no soy así. A mí me va a tocar a la última carta. Van a ver que sí. Y bueno, pues no tuvimos buena suerte en esto. Vamos a ver si tenemos suerte en los cofrecitos. A ver si ahí sí me toca algo genial, ¿verdad? Yo sé que sí. Venga, por favor, alcen sus manos al cielo y mándenme un poquito de su energía positiva. Ojo con esto porque no quiero energía negativa. Quiero que me toque algo guapo en estos cofres. Porque también veo las imágenes que me pasan ahí por Facebook. Y pues la gente tiene mucha suerte en esto, ¿eh? Abre un cofrecito de estos de reliquia de plata y le toca reliquia de diamante. Y inclusive, no solamente una. He visto cofres que han abierto que le han tocado dos reliquias de diamante por cofre. Y eso ya es excesivo. O también hubo otro cofre bastante suculento que le tocó un flamerion. Y también le tocó una trampa de taiga en el mismo cofre de reliquia de plata. ¿Cómo se quedan? Eso es excesivo, ¿eh, gente? Por favor, pásenme un poquito de su suerte. Y bueno, pues vamos a abrir estos dos cofrecitos. No quiero hacerla mucho de emoción en este video. Pero pues ya saben cómo soy yo, ¿no? De todas maneras, siempre lo termino haciendo. Y pues, creo que no tengo nada más que quisiera abrir. Tengo varios cofres por aquí, como pueden ver. Pero me gusta tenerlos de colección. No sé por qué, pero se ve guapo aquí tener mi inventario, mi almacén lleno de cofrecitos. Y pues vamos a abrir solamente los cofres de reliquia de plata. A la una. A las dos. Y a las tres. Venga, cofre de reliquia de plata. Y pues en esta ocasión me toca una reliquia de diamante. 15 células de Uru. Esto no pinta bien. 15 células de Prisoner. Fuá, chaval. Pues nada. Es que fue demasiado, ¿eh? Ya la suerte se me fue ahí cuando me tocaron 15 células de Prisoner. Yo creo que este cofre estaba súper cargado, ¿eh? Con mucha suerte. 15 células de Uru. Y pues estuvo bastante bien. No. La verdad es que no. La verdad es que estuvo patético este cofrecito. Dos reliquias de plata. Ni siquiera una reliquia de oro. Pero hubiera sido genial que me tocase una reliquia de diamante. Y este hubiera sido el mejor cofre. Así lo hubiera puesto en el título, ¿eh? Este... Gracias a Prisoner pasa esto. O algo así. Pero no. En este caso no nos tocó nada bueno. Me tocó dos reliquias de plata comunes y corrientes. Y pues venimos a jugar, ¿verdad? Venimos a que nos toque algo guapo. Queremos reliquia de diamante. Y por favor, Social Point, ¿eh? En serio. Venga. Ya nos troleaste. Bueno. De hecho creo que esto todavía no lo he subido. Así que no les puedo decir. Pero... ¡Ah! Quiero ver una reliquia de diamante por aquí. Y que sea el escudo de tenacidad. Así que, bueno. Vamos. Por favor. Estoy esperando a que me llegue un poquito de su energía. Porque estoy viendo que esta Genkidama está muy pequeñita. No podemos derrotar a Freezer con esto. Así que, por favor, tú. Sí, tú. Que estás viendo este video. Mándame un poquito de tu energía. Porque la verdad me hace falta. Quiero una reliquia de diamante. Y Social Point se pone pesado. No me la quiere dar. ¡Ah! Venga, por favor. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. A la una. A las dos. Y a las... De hecho voy a abrir este cofre con la nariz. ¿Cómo se quedan? Venga. Con la nariz creo que una vez sí nos salió y nos tocó algo guapo. Así que, en esta ocasión, igual. Con la nariz lo voy a abrir. Cofre de reliquia de plata. A la una. A las dos. Y a las tres. Bueno, a la primera con la nariz, eh. Makoto, ¿cómo... ¿Cómo sabes, eh? Bueno, nos tocó una reliquia de plata nada más comenzar. Cinco células de Tesada. ¿Otra máscara? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué a mí me pasa esto, eh? ¡Qué! ¡Es que! ¿Cómo es posible? ¡Tranquilo, tranquilo! Ya pasó. Ya pasó. Yo veo que ustedes se hinchan aquí a reliquias de diamante y a mí no me toca nada. Ya van dos Crazy Days o tres Crazy Days seguidos que no me toca ni una reliquia de diamante. Creo que sí. Tres Crazy Days seguidos que no me toca reliquia de diamante aquí en mi cuenta grande. Y eso es muy triste. Y en mi cuenta pequeña ya ni les digo porque ahí ni siquiera estoy viendo los anuncios. Así que... Bueno, se los dije. Íbamos a terminar este video bastante tristes. O sea, comencé feliz porque dije, bueno, tengo cofres de reliquia de plata. Tengo la posibilidad de que me toque una reliquia de diamante. Ojalá me toque una reliquia de diamante. Mis sueños e ilusiones estaban ahí puestos. Pero no. Nos toca esta basura. Aquí tenemos por aquí un amuleto de prisa, una máscara de energía y también un amuleto de duelo. Que estas cosas pues no sirven para nada. Simplemente sirven para fusionarlas y ya está para... De comida para otras de nuestras reliquias. De oro o de diamante. Así que bueno, espero que ustedes hayan tenido mucha suerte con los Crazy Days. Que les haya tocado de todo. Que les hayan dado células. Que les hayan dado runas de nivel 6. Que les hayan dado cofres épicos. Que les hayan dado reliquias de diamante. Y muchos legendarios. Porque yo sé que ustedes tienen mucha suerte. Mucha más suerte que el Papu Makoto. Y se lo merecen. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau.